En tu nombre comenzamos, esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela nos enseña tu palabra. Como también al servicio de todos aquellos que se dispongan ahora para escuchar este estudio. Una vez más quiero reiterar la invitación a que no se pierdan la bendición de todos los miércoles en la iglesia de advenimiento del séptimo día de los tres ángeles. Cuando celebra la reunión de oración, todos los miércoles a las siete y media, tenemos este servicio al cual estamos invitando. Hoy, en la ciudad de Irving y también en la ciudad de Fort Worth, venga con nosotros y adore a nuestro Dios. Traiga su testimonio de agradecimiento o su petición en la reunión de oración. Asimismo, aprovecho para decirle que este sábado, 22 de enero, tendré el privilegio de predicar la palabra de Dios en la iglesia central de Irving, Texas. Los que miran el 52.7, ese canal que cubre Dallas y Fort Worth, les invitamos para que vengan a adorar a Dios con nosotros este sábado. Tendré el privilegio de predicar la palabra de Dios. Siempre lo anuncio y me gusta cuando llegan hermanos, llegan visitantes, y pues ahí nos saludamos y tenemos un momento de camaradería. Así que sean bienvenidos desde ya hermanos al servicio de este próximo sábado. Quiero también, una vez más, agradecerles el apoyo que nos han estado dando al colocar aquí los diezmos, ofrendas y donaciones que son enviadas a través de la aplicación CELE, a través de Paypal, a través de Chequeo Money Order que envían por correo, o tal vez dándolo directamente de la tarjeta de débito o crédito cuando llaman. Si usted quiere unirse a nosotros, depositar aquí diezmos y ofrendas para que hagamos la obra de Dios, como es proclamar el mensaje por los cuatro canales de televisión y una radio, y también haciendo la obra médica misionera gratuita a los enfermos en Shepard, Texas, si usted quiere ayudarnos, colocar esos diezmos y ofrendas aquí para que hagamos esta obra siempre, llámenos al 214-881-4029 para darle información. De antemano, gracias a los que atiendan este llamado, como también a aquellos que ya lo atendieron y nos están apoyando. Mi hermano Ángelo Barri está aquí otra vez conmigo. Bienvenido nuevamente, hermano. Gracias, pastor. Bendiciones. Estamos muy contentos de nuevo a través de este tema, La Justificación por la Fe Romana. Es un libro interesante, hermano. Bueno, siempre le voy a recordar que lea el capítulo de lo que se trata la lección, Romano 5. El himno que he estado anunciando esta semana es Salvo en los tiernos brazos. Así que busque su himnario y busque ese himno para que entienda y tenga un canto para esta linda lección. De hecho, también le invito a que contribuya con este ministerio. Este es un ministerio de sostén propio. Todos estos servicios, los canales, las radios, se pagan con lo que usted y yo ponemos al servicio de Dios para seguir proclamando este mensaje. Este mensaje es una trompeta que debe ser sonada en este tiempo. Así que estamos muy contentos de ayudar y participar en este ministerio. Y te animamos a ti también que contribuya con este ministerio. Ya el pastor siempre da los medios de cómo usted puede hacer eso. Así que contribuya con este ministerio y Dios de seguro le va a bendecir. Pastor, tenemos hoy un enfrentamiento entre dos grandes figuras. Me decía mi esposa cuando estudiaba esta lección. Hay un capítulo en el conflicto de los siglos en el cielo cuando se encuentran los dos Adán. Y ella me decía, nunca he podido leer eso sin llorar. Qué espectáculo va a ser eso cuando se encuentren esos dos Adanes. Antes de seguir, vamos a tener una oración. Así es. Oramos. Padre, te damos muchísimas gracias. Porque por medio de un hombre murieron muchos. Y por medio de ti se salvaron muchísimos. Te damos muchas gracias por eso que hiciste por nosotros. Qué bueno tú eres, Señor. Qué bueno. Queremos ahora al abrir tu palabra que seas tú el que nos ilumine. Y que podamos hoy estar convencidos de que tu sacrificio fue suficiente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los dos Adanes es el subtema de este día. ¿Cómo compara Pablo, hermano Ángelo, al primer Adán con el segundo? Vamos a ver una vez a la Biblia. Romanos 5. Y vamos a leer el 12 hasta el 14. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues, antes de la ley, habían pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. El 14. No obstante, reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bueno, tiene otro versículo que queremos también leerlo antes de comentar. Primera de Corintios. Vamos a leer el 15. A ver qué nos dice ahí. 15. Vamos a leer el 22. Primero. 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Leemos ahora el 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrero Adán, espíritu vivificante. 47. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Pudiéramos decir entonces que aquí se está haciendo una comparación entre dos hombres. Qué interesante. Bueno, por Adán terrenal, por decirlo de una manera, por Adán terrenal, todos mueren. Porque aquí siempre se hace un debate porque las personas incrédulas dicen, bueno, ¿y qué es? ¿Por qué? Eso no es culpa mía. ¿Por qué tenemos todos que pagar? Bueno, no era culpa tampoco de Dios. Y Él pagó por todos, incluyendo por los que todavía no han nacido. Bueno, pues por Adán todos mueren. Por Cristo todos son vivificados. Eso es lo que yo entiendo en esta primera parte. Sí, qué privilegio el que tenemos, hermanos, de que haya habido uno que arreglara lo que el otro había echado a perder. Aquí Jesús es presentado como un segundo Adán. Qué interesante. Cuando dice que fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrero Adán, espíritu vivificante. Y que el primer hombre es de la tierra terrenal, mientras que el segundo es el Señor y es del cielo. Así que fue necesario que el segundo Adán viniera a restaurar en los descendientes del primer Adán prácticamente la imagen perdida por el pecado de este primer Adán. Cómo la palabra de Dios compara al uno y al otro. Y cómo el segundo es el que ha hecho posible toda esta reconciliación de la que hablábamos ayer. Cómo el segundo es el que ha hecho posible esta bendición, como dice acá, de reconciliar. De reconciliar a todos aquellos y de vivificar a todos aquellos que lo único que merecen es la muerte. Es grande realmente lo que el segundo Adán ha hecho. Cómo la hermana White habla de lo que ocurrió allá con el primer Adán y cómo es que esto realmente se dio para que entendamos lo que el segundo Adán ha tenido que arreglar. Así es. Satanás tentó a Eva en el Edén y este argumento con el enemigo dándole así una ventaja. Satanás ejerció su poder hipnóstico sobre Adán y Eva y se esforzó por ejercer su poder sobre Cristo. Pero después que fueron citadas la palabra de la Escritura, Satanás supo que no tendría la oportunidad de triunfar. Gloria a Dios. Mente, carácter y personalidad tomó dos páginas 741. No solo el hombre, sino también la tierra había caído por el pecado bajo el dominio del maligno y habían de ser restauradas mediante el plan de redención al ser creados. Adán recibió el señorío de la tierra, pero al ceder a la tentación cayó bajo el poder de Satanás. Y el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Esto está en Segunda de Pedro 2.19. Cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a mano de su conquistador. De esa manera, Satanás llegó a ser el dios de este siglo. Y eso también usted lo encuentra en Segunda de Corintios 4.4. Él había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán. Pero Cristo, mediante su sacrificio, al pagar la pena del pecado, no solo redimiría al hombre, sino que también recuperaría el dominio que éste había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán será recuperado por el segundo. Aquí en esta cita, hermanos, hemos visto claro que donde cayó uno, se levantó el otro. Y qué bueno que fue así, porque si no nos hubiésemos quedado sin esperanza. Hermanos, usted sabe que aquí comienza diciendo cómo Satanás hipnotizó, hipnotizó. Fíjese que Satanás tuvo tanto éxito la primera vez, que cuando vino a atentar a Jesús, vino con el mismo engaño. Fue tan bueno el éxito que él tuvo la primera vez, el hipnotismo fue tan poderoso y tan bueno, que la segunda vez viene a Jesús con lo mismo. Viene a hipnotizarlo, bueno, tú tienes hambre, mira, ahí hay piedras, tú tienes poder, tú eres... Le puso todo ahí para que Jesús se fuera, como dicen, sin pensarlo. Pero la cita también dice que no le salió. No hubo triunfo. Y como él vio que no hubo triunfo. Él no iba a triunfar. Entonces, ya le comenzó la gloria de Dios a manifestarse a nuestro favor. Porque el primer Adán cayó en la primera tentación, pero nuestro Adán no cayó en esa tentación. Y hoy damos gloria a Dios que ese segundo Adán no cayó. Es un honor, la verdad, ser cristianos. Porque llevamos el nombre de un conquistador. Amén. De uno que es vencedor. De uno que pudo reparar el tremendo mal que hizo el primer Adán. Oh, hermanos, miren ustedes, que el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás. Y el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. Sí, porque Satanás conquistó a Adán, el primer Adán. Pero cuando el segundo Adán viene, hermanos, le quita la presa a Satanás. Le quita, digamos, el trofeo que había ganado. Se lo arrebata. Pero cuánto, hermanos, le costó hacer eso, dar la vida, morir. Así nosotros miramos que por el pecado de uno entró la muerte en el mundo. Pero por la muerte de uno entró ahora la salvación para todos aquellos que quieran. ¿Qué justicia justifica en este caso a todos los pecadores arrepentidos? Romanos 5, 15 al 18 dice, pero el don, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos, más para los muchos la gracia y el don de Dios. Y sigue diciendo, y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecador para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Vuelvo y digo amén. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, no hay, no hay mayor mensaje para mí que este. Si, la hechura no soportó la prueba, vamos a decirlo así. Pero antes de la caída ya Dios tenía un plan. Y ese plan no era cualquier plan. Porque yo siempre he dicho, en mi razonamiento muy carnal, yo siempre he dicho, Dios pudo haber a la nieva, mueran. Y nosotros ni íbamos a detectar eso. Pero él, en vez de eliminar, dice no, yo voy a ir. Hermanos, hay otro razonamiento muy carnal mío que lo voy a proponer ahora también. Cuando Jesús dijo, yo voy a ir, cualquier ser en el cielo estuvo dispuesto también, no, yo voy por ti. O él le pudo haber dicho, tú, ve, muere. No, él se humanó y vino a la tierra sabiendo a qué venía, a hacerse escáneo de los hombres, a hacerse leña, como digo yo, de los hombres. Y él tuvo esa, la solución implicaba a él. Y él lo hizo. Y gloria a Dios por eso. Amén. La cita que sigue, mensaje de Cristo, tomo 1, página 352, dice, Después de que Adán y Eva introdujeron la muerte en el mundo, debido a su desobediencia, se hizo provisión de un costo sacrificio para la raza humana. Se colocó sobre ellos un valor más elevado que el que poseían originalmente. Amén. Gloria a Dios. Dios dio todo el cielo al dar a Cristo, su un hijo, su unigénito hijo, como rescate por el mundo. Hermanos y hermanas, miren qué tremendo privilegio el que tenemos. Que el valor que tenemos ahora es mucho más elevado que el que poseíamos antes de no conocer a Jesús. Cuando Jesús, hermanos y hermanas, muere por la raza humana y el ser humano lo reconoce como su salvador, pasa el hombre a poseer un valor mucho más elevado. Claro, antes de eso, ya Jesús ha pagado el rescate. Pero si el hombre no acepta ese rescate, si el hombre no acepta ese tremendo regalo, pues es como que no hubiera pasado nada para el hombre. Pero gracias a Dios que, pues, el Espíritu Santo aquí en este mundo toca corazones, toca conciencias, despierta las, digamos, las conciencias cauterizadas, las ablanda. Y entonces hace que seres humanos como nosotros, por la gracia de Dios, hayamos entendido, aunque sea poquito, porque no hemos comprendido plenamente este grande amor, pero aunque sea poquito hemos entendido y hemos permitido que Dios obre y por su gracia estamos aquí. Qué privilegio saber de que tenemos hoy un gran valor, que realmente no somos cualquier cosa, que valemos mucho, porque Jesús nos ha valorado. Amén. ¿Y qué confirma Pablo sobre nuestra condición anterior y la única manera en que podemos ser hechos justos a los ojos de Dios? Romanos 5.19 Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por uno, muchos sufrieron, y por uno, muchos son salvos. Amén. Gloria a Dios. Pues léase la nota final, por favor. Solo la sangre de Cristo, vuelvo y repito esa palabra, solo la sangre de Cristo puede espiarnos, solo su gracia puede crear en nosotros un corazón limpio y habilitarnos para obedecer la ley de Dios. En erradica, de nuevo se repite esa palabra, en erradica nuestra única esperanza. Ayer leímos una cita que terminaba casi igual. El único camino, la única esperanza es Cristo Jesús. Y aquí también. La sangre de Cristo puede espiarnos, solo su gracia puede crear en nosotros un corazón limpio y habilitarnos para obedecer la ley de Dios. En erradica nuestra única esperanza, señales de los tiempos, para el 9 de febrero se escribió eso en el año 1891. Gloria a Dios, hermanos, por el segundo Adán, que ha hecho posible nuestra salvación. Gloria a Dios por el segundo Adán, que ha hecho posible nuestra reconciliación. Por el segundo Adán, que nos ha valorado porque no valíamos nada. Gloria a Dios por el segundo Adán, que con su muerte en la cruz nos ha redimido, nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Creo que hay que orar y pedirle que siga, pues, obrando a nuestro favor y nosotros, hermanos, también cooperando con él. Amén. Oremos. Te agradecemos, Señor, por mostrarnos este día todo lo que el segundo Adán ha hecho en favor nuestro. Reconocemos, Padre, que no valíamos nada antes de que Jesús viniera a este mundo y que todavía no nos había alcanzado con su gran sacrificio. Amén. Porque, la verdad, Señor, estábamos completamente en condición de esclavos. Amén. Pero ahora, qué privilegio, hemos sido liberados. Ahora, tu sangre derramada ha sido prácticamente el pago del rescate de nuestra esclavitud. Ahora, Señor, estamos aquí libres por el segundo Adán, que es Cristo. Amén. Y queremos, Señor, estar eternamente agradecidos por esto y servirle. Amén. Así que, Padre, en este momento nos entregamos a ti y te rogamos que siempre sirvamos con este pensamiento en mente. Que el segundo Adán nos ha amado y nos ha librado de la condenación del pecado. Señor, te rogamos que no pequemos más, sino que nos mantengamos siempre tomados de la mano tuya para vencer el pecado. Padre, rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Amén.